Soy un llanto más En la noche larga Un grito de ayuda que se escuchará Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego de tombo Soy un viento que no tiene rumbo Que no sabe dónde va Soy temida y de un amor profundo Que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge Soy un llanto más Y en la noche larga Un grito de ayuda que se escuchará Dame fuego, dame, dame fuego 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 ¡Lo amo! ¡Lo amo! Este es como... Es tremendo. ¡Pero, pero! ¡Chayán con San! Tremendo, ¿no?